Yui Asegawa es una futbolista profesional japonesa que juega como mediocampista en el Manchester City de la Superliga Femenina de la FA inglesa y en la Selección Nacional de Japón. Anteriormente jugó para Tokio Verde y Velesa, Agmilani West Ham y United. Asegawa nació en la prefectura de Miyagi el 29 de enero de 1997. Gracias a la influencia de su hermano mayor, comenzó a jugar al fútbol en el jardín de infantes a la edad de 6 años, e inicialmente jugó entre niños antes de unirse a un club de fútbol femenino alrededor de los 9 años. En 2009, a los 11 años, fue aceptada en Menina, la academia juvenil más importante del país del club en el que más tarde jugaría, el Tokio Verde y Velesa. Durante un periodo de 4 años, de 2011 a 2014, fue una figura central detrás de los títulos sucesivos de Menina en los torneos de fútbol femenino juvenil sub-18 de la FIFA de Japón. Mientras estaba en la academia, se hizo amiga y ascendió de rango con otras jugadoras como Risa Shimizu y Yuka Mumiki, todas las cuales jugarían juntas para la Selección Nacional de Japón. Tras pasar por la cantera del Tokio Verde y Velesa, el club con más títulos en la máxima categoría del fútbol femenino de Japón, Asegawa ascendió a la selección absoluta en 2013. A pesar de su corta edad y relativa inexperiencia en la primer equipo, inmediatamente se consagró como titular habitual en el centro del campo, entre otros compañeros de primer nivel que ya eran pesos pesados en la selección de Japón en ese momento. Hizo su debut en la Liga Nadesico el 23 de marzo de 2013, cuando tenía 16 años, contra el FC Kibiru Charm. La temporada 2015 de la Liga Nadesico resultó ser un gran año para ella en el fútbol senior, ya que anotó su primer gol en la Liga Nadesico contra el Liga FC Kunoichi el 23 de septiembre de 2015, y desempeñó un papel clave en la victoria del equipo. El campeonato ese año, poniendo fin a una sequía de 5 años por el título nacional. En los años posteriores, ha ganado múltiples trofeos con Beleza. Incluidos 5 títulos nacionales sucesivos, la Copa de la Emperatriz Anual y la Copa de la Liga. A la edad de 21 años, alcanzó el hito de las 100 apariciones en la Liga con Beleza el 3 de mayo de 2018, en un empate sin goles contra Nojima Estella Kanagawa. Asegawa fue elegida por primera vez para el once mejor de la Liga Nadesico en la temporada 2017, y había sido seleccionada todos los años sin falta, un total de cuatro veces consecutivas, hasta que dejó Japón para jugar en el extranjero en 2021. El 29 de enero de 2021, que resultó ser su cumpleaños, se anunció que Asegawa se uniría a la AC Milan en la Serie A Feminile. Hizo un debut impresionante cuando anotó dos goles, incluido un tiro libre directo en la victoria del Milan por 6-1 sobre el Pinkbar y el 27 de febrero de 2019. También fue galardonada como la jugadora del partido en su media temporada en Italia, Asegawa participó en nueve partidos y marcó tres goles para el club. En agosto de 2021, Asegawa firmó un contrato de dos años con el West Ham y United Inglés. Marcó su primer gol para la primera victoria del club sobre el Manchester City en la Superliga Femenina, asistiendo al primero y anotando el segundo en su victoria por 2-0 el 3 de octubre de 2021. También anotó un rol magníficamente bien tomado. Superando a dos defensores, en la victoria del West Ham sobre el Real In el 24 de abril de 2022. Estos dos goles de Asegawa ganaron los premios WSL Goalov de Montt, y el último también fue nominado para el Goalov de Seasón de la Liga. En su primera temporada con los Amers, Asegawa ayudó al West Ham a lograr su mejor sexto lugar en la liga. El 8 de septiembre de 2022, Asegawa firmó un contrato de tres años con el Manchester City de la WSL. Asegawa ha aparecido en todos los niveles juveniles de la configuración de la Selección Nacional de Japón, desde que fue convocada por primera vez a la Selección Nacional SUB-17 en 2011 a la edad de 14 años. Comenzó su carrera internacional a los 15 años en la Copa Mundial Femenina SUB-17 de la FIFA 2002 en Azerbaiyán, donde fue titular en dos partidos contra Brasil en la fase de grupos y gana en los cuartos de final. Japón fue eliminado en la derrota de cuartos de final por 1-0, y Asegawa terminó su primer torneo internacional con dos goles, de un doblete contra Nueva Zelanda. Al año siguiente, su desarrollo se aceleró una vez más, cuando fue convocada a la Selección Nacional SUB-20 para participar en el Campeonato Femenino SUB-19 de la AFI 2013 a pesar de que aún tenía 16 años. Como el equipo SUB-20 no se clasificó para la Copa Mundial Femenina SUB-20 de la FIFA 2014 ese año, Asegawa regresó a su grupo de edad original para jugar en la Copa Mundial Femenina SUB-17 de la FIFA 2014 en Costa Rica. Fue titular en los seis partidos de la notable racha de Japón que los vio emerger como campeones. Una piedra angular del ataque de Japón, anotó tres goles contra Paraguay, Nueva Zelanda y México, y luego recibió el honor individual del Balón de Plata Adidas, la segunda mejor jugadora del torneo, detrás de su compañera de equipo Ina Sugita, quien ganó el Balón de Oro. El 1 de marzo de 2017, Asegawa ganó su primer partido internacional con la Selección Nacional Femenina de Japón cuando debutó como suplente en el medio tiempo contra España en la Copa Algarve de 2017. En el siguiente partido, anotó sus primeros goles internacionales en la categoría absoluta, anotando dos veces en la victoria de Japón por 2-0 sobre Islandia. También formó parte del equipo de Japón mientras defendían su título de la Copa Asiática durante la Copa Asiática Femenina de la AFI 2018 en Jordania. Ella proporcionó la asistencia para el gol crucial de la victoria de Kumi Yokoyama que vio a Japón levantar el trofeo, venciendo a sus rivales regionales Australia por un marcador de 1-0 por segunda vez consecutiva. En el mismo año, ganó una medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, donde Japón salió campeón de otra final muy reñida, para ganar 1-0 a China. Asegawa participó en su primera competencia de la Copa Mundial en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 en Francia. Ella era parte de una nueva generación de estrellas de Nadesiko, ya que la selección absoluta de Japón estaba en un período de transición, dejando atrás a muchas de las jugadoras que figuraron en el equipo que llegó a la final de la Copa del Mundo anterior y había levantado el título histórico en 2011. A pesar de la eliminación de Japón ante Holanda en los octavos de final, el gol del empate de Asegawa en ese partido fue nominado para el gol del torneo. En julio de 2021, Asegawa participó en los Juegos Olímpicos de verano de 2020 que se celebraron en su país de origen, Japón. Comenzó en los cuatro partidos de Japón y brindó dos asistencias cuando Japón fue eliminado de la competencia en los cuartos de final, donde perdieron 3-1 ante los eventuales medallistas de Plata Suecia. Hasta agosto de 2022, jugó 59 partidos y marcó 14 goles con Japón.